En la clase de hoy vamos a hablar de inflamación y reparación. El último estadio, luego de una lesión celular o tisular, o luego de una muerte celular o tisular, en donde lo que se busca es la protección del tejido y su reparación, que lo vamos a ver a lo largo de esta clase. Primero, saber que la supervivencia de todo organismo radica en su capacidad de eliminar todo agente extraño y tejido dañado. Esta supervivencia es llevada a cabo por lo que llamamos inflamación o respuesta inflamatoria. Esta respuesta es una respuesta compleja en donde tenemos la participación de células, vasos sanguíneos, proteínas, sustancias como interleuquinas, citoquinas y otros elementos en donde lo que van a buscar es eliminar la causa de la lesión y posteriormente iniciar un proceso de reparación. Entonces, con esta primera diapositiva, lo que podemos decir es que la inflamación tiene una función protectora, que es la de tratar de evitar y eliminar a la gente que produce la lesión desencadenando esta respuesta y posteriormente cicatrizar y reparar el tejido dañado. Si no existiera el proceso inflamatorio, cualquier enfermedad o cualquier herida avanzaría sin control, nunca habría nada que la pudiera detener y ese tejido estaría dañado continuamente sin la posibilidad de repararse. No obstante, hay que recordar siempre que una respuesta inflamatoria puede ocasionar una segunda respuesta mala para el huésped, a lo que llamamos una respuesta autoinmune. ¿Qué pasa acá? La inflamación, el proceso inflamatorio es tan fuerte que empieza a dañar el tejido que rodea ese sitio de lesión y lo empieza a dañar. Este tipo de respuesta autoinmune se va a dar cuando estamos frente a una lesión que es, además de grave, prolongada en el cuerpo del paciente. Entonces, esta constante inflamación va a llevar a este daño del tejido sano. Como la inflamación ocurre normalmente ante cualquier lesión, ante cualquier entrada de un agente extraño, vamos a decir que es, que pertenece a la inmunidad innata. Cuando vemos inmunidad, vamos a ver que tenemos una innata o natural y otra que es adaptativa o adquirida. Pues entonces la respuesta inflamatoria es algo innato y algo natural que tenemos todas las personas que lo vamos a activar o va a ponerse en función de protección cuando estemos en una lesión celular por un agente extraño. En esta imagen lo que vamos a ver son las principales células y moléculas que están implicadas en el proceso de inflamación y sus principales funciones en este proceso inflamatorio. Tenemos que saber que hay células que se encuentran continuamente circulando en la sangre, haya o no un proceso inflamatorio. Bien, estas células se encuentran ahí circulando en sangre y donde esté el proceso inflamatorio se van a localizar en ese sitio y en mayor número y van a aplicar sus funciones. Entonces, tenemos células como leucocitos, proteínas plasmáticas que se van a encontrar siempre. Y ahora vamos a ver este vaso sanguíneo en donde está compuesto por músculo liso, membrana basal y endotelio. El endotelio siendo su capa más interna, el que va a estar en contacto con todas las células circulantes, las moléculas, incluso con el agente extraño. Entonces, ¿cuál es la principal función de este endotelio? Liberar citoquinas, si son necesarias, o interleuquinas, las que hablamos anteriormente, que se encuentran en un proceso inflamatorio. Y liberar óxido nítrico. Otras células que también circulan enormemente en la sangre son mastocitos. Estos se encuentran aproximadamente en un 8% dentro de la sangre y en caso de que haya un proceso inflamatorio, sus cránulos intracelulares, lo que van a liberar es histamina. Los mastocitos van a tener un gran rol en reacciones de falta de oxígeno, por ejemplo, una hipoxia tisular o celular, en donde la histamina va a tener un gran rol. Después tenemos los linfocitos, que su respuesta es únicamente inmunitaria, tanto dentro de la respuesta inmunitaria innata y después una respuesta más avanzada y específica como la adquirida. Mastocitos, ya dijimos, monocitos, que son, su función es fagocitar, o sea, eliminar el agente mediante un fagolizosoma, por ejemplo, que fue lo que hablamos en la clase anterior. Y monocitos es un hombre circulante, cuando está en el tejido, su nombre pasa a ser macrófago. Después hablamos de los leucocitos, generalmente son polimorfonucleares o callados, lo que nosotros denominamos neutrófilos en la sangre, donde también van a tener función de eliminar el agente. Proteínas plasmáticas, que se van a ver elevadas en un proceso inflamatorio, por ejemplo, en el complemento, en la cascada del complemento, que lo vamos a ver cuando demos inmunidad. Y también tienen factores de la coagulación. Después tenemos fibroblastos, que ya pertenecen, aparte, al tejido del vaso sanguíneo. Proteínas celulares y de la matriz celular, que su función va a ser de reparación. Dentro de la inflamación vamos a tener dos subtipos. Primero, la inflamación aguda, la que aparece de forma rápida y tiene una corta duración, de unos días, en donde se caracteriza por la exudación de las proteínas plasmáticas y de líquido, con un aumento leucocitario. Por ejemplo, una inflamación aguda que nos pasa cotidianamente es la formación de ampolla. En ese líquido que nosotros denominamos agua, tiene gran contenido de proteínas plasmáticas. Y otro caso sería la formación de un grano, en donde ese contenido de pus tiene un gran aumento de leucocitos. Luego tenemos la inflamación crónica, la que es más persistente, insidiosa para el paciente, dura en el tiempo, y se va a caracterizar por otro tipo de células, células linfocitarias y macrófagos. Con una proliferación fibrosis vascular. ¿Por qué? Porque al ser crónica vamos a estar todos constantemente en ese proceso de inflamación, reparación y cicatrización del tejido o de las células dañadas. Acá puede ocurrir lo que hablamos antes, que era una inflamación autoinmune. Producto de esta persistente inflamación, a veces estas citoquinas o interloquinas que se libera constantemente para detener la inflamación, pueden causar daño en los tejidos que están sanos y que están alrededor de la inflamación. Es importante que sepan que este tipo de, estas inflamaciones pueden coexistir en el tiempo. No significa que una, mientras una esté otra, no. Algo que me olvidé decir en la diapositiva anterior es que toda respuesta inflamatoria va a tener una manifestación clínica o externa, que lo va a ayudar al médico y son signos que ayudan al médico. Obviamente lo repito, que para saber que el paciente está pasando por un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son estos signos? Bueno, la formatación del itema, fiebre, dolor, afectación en alguno de los cinco sentidos. Y también saber que cualquier proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico, está controlado normalmente y está autolimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que así como tenemos la participación de sustancias y moléculas que ayudan a la activación de esta respuesta inflamatoria, vamos a tener un mecanismo antiinflamatorio también, que van a regular esta secreción de estas moléculas y sustancias en la sangre para que no exista un proceso inflamatorio continuo en el tiempo. Bien, entonces los pasos de una respuesta inflamatoria primero va a estar por reconocer que hay un agente extraño en el organismo que va a ser lesivo para el paciente y que va a producir un cambio celular o tisular. Segundo, se va a llamar al reclutamiento de estas células que vimos anteriormente, leucocitos, linfocitos, mastocitos, monocitos. Y cada uno de ellos va a tratar de cumplir sus funciones, de estimular la secreción de sustancias, para así ir al paso tres que es la eliminación o retirada de la gente, con un control de la respuesta. Y por último, la cicatrización y la reparación de ese tejido que fue dañado. En inflamación aguda, vamos a ver que hay una rápida llegada de leucocitos y proteínas al lugar de la lesión. Cuando estas células llegan, estas proteínas, lo que van a tratar es de eliminar el invasor e iniciar un proceso de digestión para eliminar todo tejido necrótico que esté circulante. Entonces, la inflamación aguda tiene dos componentes fundamentales. El primero son cambios vaculares, como alteraciones del calibre del vaso sanguíneo, por ejemplo, la vasodilatación, en donde incrementa el flujo de sangre. Y cambios en la pared vascular que permiten la salida de esta circulación de proteínas plasmáticas. O sea, un aumento de la permeabilidad para que estas proteínas plasmáticas accedan inmediatamente a la circulación y puedan actuar. También vamos a tener cambios en el endotelio, porque acá lo que va a ocurrir es un proceso de diapede, lo que llamamos así, que son la trasvasación, digamos, de células sanguíneas, por ejemplo, los leucocitos, que migran desde leucocitos tisulares, que van a migrar a través del endotelio, por este proceso que llamamos diapede, hacia el vaso sanguíneo, para tener, hacia la circulación, para tener un mayor reclutamiento de estas células. Y segundo, acontecimientos celulares, que es la migración esta que les hablaba, de este proceso de diapede, de vasos, de células que se encuentran en el tejido, que van a migrar hacia la circulación para aumentar su volumen. Su volumen. Y la activación de estas células, de las funciones de estas células, como, por ejemplo, los leucocitos, era leucocitos macrófagos, la eliminación del agente, los linfocitos estimularon una respuesta, otras células estimular la producción de citoquinas e interleuquinas. Esta imagen lo que vamos a ver es lo que hablábamos anteriormente y la comparación de un vaso o de una red capilar, mejor dicho, normal con una de un proceso inflamatorio. Lo primero que vamos a ver es la dilatación vascular con el aumento de flujo, que clínicamente se va a ver como eritema y calor. Como ven, desde la arteriola hasta la vénula, hay una dilatación y también hay una expansión del lecho capilar. Segundo, la extravasación del líquido de plasma y proteínas. Como pueden ver, estas proteínas plasmáticas salen de la red capilar hacia el espacio, hacia la matriz extracelular y lo que va a producir es lo que conocemos como edema, clínicamente hablando. Y tres es la migración y acumulación de estos leucocitos, que también se encontraban ahí circulando en la matriz celular y ahora van a intentar entrar por este proceso de diapide hacia este lecho capilar y ayudar con el proceso inflamatorio. Ahora vamos a hablar un poco de la activación de la inflamación aguda, que como verán, si recuerdan, son los mismos criterios que utilizamos para hablar de lo que causa una lesión reversible o irreversible, que son las infecciones, los traumatismos. Bueno, acá se agrega un nuevo ítem, que es la necrosis, o sea, el último paso, el anteúltimo paso antes de la inflamación va a ser la muerte celular, la entrada de cuerpos extraños, reacciones inmunitarias, todo esto ya lo habíamos hablado cuando dimos lesión celular. Bueno, al igual que la necrosis en la inflamación aguda, vamos a tener patrones morfológicos que nos van a ayudar a determinar qué tipo de inflamación está pasando el paciente. La inflamación serosa es lo que hablábamos anteriormente de la formación de ampollas cutáneas, en donde lo que vamos a tener es una extravasación extravasación de las proteínas plasmáticas con una acumulación de líquido ocoso. Después tenemos la inflamación fibrinosa, que es muy similar a la necrosis fibrinosa, si se acuerdan, en donde vamos a tener un gran contenido de fibrina, que va a aparecer histológicamente como una red o de osinofila de hebras. Se acuerdan que en la necrosis aparecía de color rosa brillante, si mal no recuerdo. Bueno, esto es igual. Y en ocasiones con un coágulo amorfo, por ese mismo contenido de fibrina. Entonces, esto puede reaccionar de dos formas. Si estamos pasando por una inflamación fibrinosa y va a haber una reparación del tejido, esta fibrina va a ser degradada por un proceso que conocemos como fibrinólisis. Lisis, al final, todo indica que es la ruptura, degradación de esta fibrina, que está ahí acumulada extravascularmente. O, cuando este exudado es abundante, puede ser sustituido por fibroblastos y vasos sanguíneos, que lo que van a hacer es la cicatrización, formar un tejido, entre comillas, digamos, con estas células fibroblastos y con una red de vasos sanguíneos. También vamos a tener la inflamación supurativa, que es la formación de gran contenido purulento, que va a estar constituido desde células necróticas, que la inflamación va a querer eliminar, células leucocitarias y líquido, producido por estas proteínas plasmáticas. Esta acumulación va a formar un exudado purulento, a lo que vamos a conocer como la producción de un absceso. Y estos abscesos y esta inflamación supurativa se dan, en este caso, por microorganismos específicos. Por ejemplo, el estafilococcus aureus, es una de las bacterias que produce en el paciente, en el huésped, una inflamación supurativa de este tipo. Después tenemos las inflamaciones que van a producir una úlcera. Este tipo de inflamación es más local y lo que implica es la lesión del tejido de un órgano por descamación celular, porque esta está pasando por un proceso de necrosis y es tanta la descamación que va a producir una úlcera. Y esta úlcera es posterior a la necrosis, o sea, ya tiene que haber un proceso necrótico, ya tiene que haber una inflamación que va a tratar de reparar esa necrosis, pero que no puede. Y generalmente este tipo de úlcera se da en epitelios como la mucosa, en órganos que tienen un tejido muy delgado, perdón, y de fácil formación de úlceras, por ejemplo, el esófago, el estómago y el intestino. Bueno, y ahora vamos a hablar de las características de una inflamación crónica, que ya las dijimos, algunas prolongadas. A menudo puede producir una lesión y luego la reparación simultáneamente y es persistente. Estas características son el infiltrado de células mononucleadas, o sea, los linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, que las células plasmáticas son lo que nosotros conocemos como anticuerpos. Las células plasmáticas son lo que luego van a formar anticuerpos. Este infiltrado de células mononucleadas va a sugerir una inmunidad de tipo adaptativa, porque vamos a tener la participación de células más especializadas, como nombré anteriormente, anticuerpos. Luego también vamos a tener la destrucción por estas mismas células más especializadas, Los linfocitos, si saben, tenemos T y B. Dentro de los linfocitos T tenemos dos subtipos que son muy importantes. Tenemos más, pero dos son muy importantes, que son los CD4 y CD8. Y los CD8 se van a encargar de toda destrucción celular que el cuerpo quiera realizar. Y luego vamos a tener una reparación, posteriormente una reparación. en la que va a incluir inclusive una cicatrización. ¿Por qué? Porque vamos a tener posiblemente la formación de nuevos vasos y otro tejido compuesto por fibroblastos. La activación de una inmunidad crónica va a ser diferente a la de una inmunidad crónica, perdón. De una inflamación crónica va a ser diferente a la de una inflamación aguda. Porque para que existe una inflamación crónica vamos a tener que estar presente frente a una infección que ya de por sí es persistente, en donde la inflamación aguda no la pudo erradicar. Vamos a estar presente también frente a enfermedades autoinmunes, a una exposición prolongada de agentes tóxicos, por ejemplo, microorganismos que liberan constantemente toxinas en el sistema circulatorio. Eso quiere decir agentes tóxicos. O también formas leves de un proceso inflamatorio crónico. Bien, la reparación celular es clave para este proceso de supervivencia que hablábamos desde el principio y se va a conseguir mediante dos mecánicos. El primero es la regeneración de un tejido lesionado y el segundo la formación de una cicatriz. Si se busca regenerar el tejido se va a producir una proliferación de células sanas, tejido que no fue dañado y que conserva su capacidad de división, división tipo binaria y sustitución de tejido a partir de células madre para que vayan formando esta red tisular. Y si no, vamos a tener la formación de una cicatriz que era lo que veníamos hablando, ¿no? La formación de una cicatriz es cuando ya no tenemos la posibilidad de regenerar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos una necrosis por ejemplo tipo caseosa que hablábamos la clase anterior. se acuerdan se acuerdan que la necrosis caseosa era típica de granuloma tuberculoso en donde no hay posibilidad de regenerar el tejido entonces se forma ese granuloma como formación de cicatriz. ¿Está? En donde vamos a tener fibroblastos, tejidos conjuntivos y una nueva red si se puede llamar así de tejido vascular. Lo que va a intentar hacer esa nueva red de tejido vascular es tratar de llevar un poco de irrigación a esa zona de cicatriz. Y por último vamos a hablar de los factores que influyen en la reparación. Principalmente o sea el primero es el tipo de inflamación si es aguda o crónica por todo lo que veníamos hablando de que la aguda es más corta en el tiempo y la otra es persistente y puede causar un daño secundario. Nutrientes o sea el estado del paciente importa mucho porque si el paciente tiene un déficit de nutrientes va a demorar mucho más en la reparación tisular porque se acuerdan que la falta de nutrientes era una de las principales causas de falta de ATP. Glucocorticoides los glucocorticoides son hormonas de la médula suprarrenal que tienen importante participación en el metabolismo de proteína grasa y glucosa. La mala perfusión o sea la poca saturación de oxígeno en el tejido o en la sangre que vaya circulando también influye en la reparación de nuevo el segundo punto que producía falta de ATP era la falta de oxígeno cuerpos extraños que quiere decir esto demora más una reparación por ejemplo cuando estamos esto es un ejemplo ¿no? con un metal o algo no sé cómo explicarlo bien pero las prótesis de cadera por ejemplo las prótesis de rodilla en donde se inserta un cuerpo extraño que es ese metal va a demorar va a demorar mucho más en reparar ese tejido porque primero tiene que aceptarlo adaptarlo al organismo para poder reparar después tenemos también tipo y expansión y extensión de la lesión una lesión más grande obviamente va a tener mayor dificultad de reparación que una lesión más chica luego su localización también lo que hablábamos de las úlceras estomacales esofágicas o intestinales y alteraciones en el crecimiento celular que esto va a estar dado por todas hormonas o estimulantes que el paciente pueda generar para estimular este crecimiento celular